La 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 la, suena el carnaval, me llevo un bandero Amor y amor, alegre el alma, la tujada, te habrá bailar Deja las penas, va a bailar, porque esta noche es carnaval Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La 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 la, bailaremos sin paz, en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La 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 la, suena el carnaval, en el mundo entero La 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 la, suena el carnaval, en el mundo entero